Amanecí ronco, voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es script. En la mañanera del martes 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre su estado de salud a través de una transmisión en vivo, luego de informar que dio positivo a COVID la noche del lunes. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro, que la variante Delta. Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más. En la mañana de lunes, el presidente de México mostró síntomas de gripe e informó que se haría la prueba, misma que resultó positiva. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Sí, amanecí ronco. Sí, se nos puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es script. Además, el mismo día, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, informó a través de sus redes que también se encontraba contagiado de COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!